Música 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Lloré a Bocó, hago el odio y tendré yo objetiva, pero en esta vida vengo a ser baracón, eres mi amor, lo que es el tiempo, eres barra, sapo y jareínte, es esa roquina, otro lluvia entre penerendia y tú. Pero hay que tú, cuando hay por la barca y mira a Carmen, te pere y cuáres, vayan tú, vas y cuotas y sagacú. Lloré a Bocó Lloré a Bocó, hago el odio y tendré yo objetiva, pero en esta vida vengo a ser barra, sapo y jareínte, es esa roquina, otro lluvia entre penerendia y tú. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!